Me llama Charlotte O'Sullivan y tengo 27 años. Viven en el Caribbean, México. Mi talento es de colgar para mi pelo. ¿Cómo se llama tu arte o lo que tú realizas? ¿Cómo se llama? Se llama Hypoxic Waters. ¡Qué bonito! Bueno, es una historia de una sirena who's dying. Que se está muriendo. Ustedes ya han visto esto, pero no de la manera que yo hago. Parece que está en el agua, Dios mío. Claro, claro. Ay, no, me en el agua. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! De pie, toda la gente. Todas las veces hemos puesto de pie, Pepe y yo. Sí, va a traer más. I want to get out of my mind. No, la gente debe estar. Claro. Entonces, es que la verdad, es guatempo. Muchas gracias. Yo no voy a odiarme sin par, de que cuando está colgada, parece que está bajo el agua. Sí, cara. Y estoy haciendo el agua, el cariño brujo. No, también igual. Yo y tú tenemos muchas cosas en común. A mí también me gusta mucho el agua, los pescados arandeados, fritos. Bueno, tienes nuestros pases. Cuatro pases y nos vemos. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Imagina, Pepe, llegar a la casa y ver a la descoldinada de las gallinas. Ya, bájate, baby. Ya no sirve ni de comer. Y yo... Yo pensé que para otra cosa, le iba a usted a columbiar o algo. No, no. Que bajara que salga de comer, que me hubiera morrido usted, señor. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.